Durante tres días, 10, 11 y 12 de septiembre, se desarrollan los Juegos Deportivos y Encuentro Folclórico del Magisterio, que contemplan disciplinas deportivas como atletismo, natación, ajedrez, tejo, billar, entre otras, además de muestras culturales. Estoy feliz de poder estar aquí con ustedes. Bienvenidos sean nuestros docentes, nuestros maestros, que con este esfuerzo del Magisterio por su bienestar, hoy se convocan en la ciudad de Valledupar. Esto hace parte de sus luchas, de sus logros. Nosotros no estamos sino para jugar con ustedes el mejor de los partidos por la educación en el Departamento del César. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Jorge, para decirte que ya estamos hablando con el Ministerio de Educación Nacional, con la UEPA, de todo el tema de universalización de la alimentación escolar, que estamos poniéndonos de acuerdo con nuestros alcaldes para avanzar en los temas de transporte escolar, que vamos a seguir invirtiendo para disminuir ese déficit aulario que tiene el Departamento, que estamos detrás del Ministerio de Educación para que nos aperturen esas 213, 216 plazas docentes, que nos hacen falta para nivelar toda la prestación del servicio, que necesitamos que nuestros rectores, nuestro cuerpo docente, nuestros padres de familia y, por supuesto, nuestros estudiantes, se pongan con nosotros la 10 de la educación en el César. La llama que dio inicio a las competencias deportivas fue encendida, en medio de la alegría de los docentes, por el profesor Kevin Tamayo. Gracias por estar y hacer presencia, primera vez que un gobernador hace presencia en la inauguración de estos juegos y sea usted como gobernadora poder esta plana para que así sucesivamente se siga dando. Muchas gracias, señora gobernadora, por su presencia y por la responsabilidad que ha venido la sectorial de educación en cabeza de nuestra gran amiga, la doctora Yasmín Rocío García Meneses, por la cual desde la Junta de Aducesar hemos tenido una interlocución válida, asertiva y obviamente siempre propendiendo por el mejoramiento de la educación pública y el bienestar de nuestros maestros y maestras. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.